aquí nada más están los de fisgones para ver si ya me hago un pinche jardín como estos como la ven? están los dos no? ya te la sabes aquí andamos aquí anda tu reportero ahí está ese árbol si me gusta ese árbol si es de manzanas no como los de mi pueblo ni siquiera hay aquí si hay lo malo es que ni siquiera se da ninguna manzana eso es lo pinche raro que nomás tiene flores pero manzanas siempre se le caen ni para que digan que no tiene flores tiene amadres este pinche árbol si se pasa de flores vamos a ver una limpiada mi cámara después de que he grabado un chino pero se ve igual solamente tiene un montón de flores pues es un árbol de manzana florea bien amadres más bien florea es súper chévere contra mega perrón me enamora me hipnotiza me enamoras demasiado joven estamos de fisgones viendo un pequeño jardín me parece el de mi jefa pero el de mi jefa no tiene tantas flores exóticas tienes nomás flores de pueblo lo ves este está chido inmortalizado hasta el próximo año se verá igual pero si es que sigo aquí en el gabacho si es que no la pobreza más seguirme a mi pueblo que raro no sales de tu pueblo les gusta verdad nice lleno de flores hasta donde se puede bien tapizado no le cabe una pinche flor más chido ya se la saben dos minutos nada más ahí van tus vídeos para el youtube nomás para que me vean y no los aburra de tres minutos nada más pero estos le gustan a mi jefa y según mi jefa dice que se llama vara de san josé la neta no sé pues son rosas y aquellos tampoco sé su nombre porque son tulipanes no sé ahora más les engaño gente este se llama hortensia pero como no la podaron chido del año pasado pues bien como se ve bien feo a veces aquí tu jardinero criticón estos de esos pinos y me gustan que tenía uno más bonito más bien compré uno lo regalé conocido como un pino ciprés donde aquí me están replantando quitando no sé pero ahí está esta cosa se parece como la de mi pueblo no sé que sea pero ahí tenía yo uno ya donde vivía en coronango solo la puebla barrio analco ya sabes aquí está la belleza humana yo estoy feo y mi cámara no me ayuda es peor a un carro auxilio ya te vi no me iba a pasar no quiero que me vaya a pinche suicidar verdad pero cuando la pinche fama está tocando la pinche puerta ahora sí pasamos rándome pinche desgreñado no me volví a traer otra pinche playera porque la de ayer valió la pura maciza obediente su reportero del village en este vídeo es como está bien largo estar por también está chido todavía no florea el 100 pero es color rosa este es un rosa más despintado y hay uno más grandote y después sigue esta cosa no huele bien feo huele como yo y ya saben que ellos que soy pues así huele se ve chido ya se la sabe gente en youtube este vídeo va para el youtube porque es muy demasiado grande extravagante como yo chao chao ya se la saben uu uu